Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Por 10 días asegura Jorge Baena, director de la INDERBA, fue suspendido el entrenador del club Athletic Ball, Diego Saavedra, porque según el funcionario, el líder deportivo, realizó un evento masivo en el escenario sin los respectivos permisos. Estamos hablando de más de 300 personas, los cuales dichos eventos requieren unos permisos y pues este club primero no nos notifica a nosotros, no nos hace ninguna solicitud de permiso. Los niños están en riesgo, no contaban con los entes de socorro. Si a un niño de estos le pasa algo, pues creo que estaríamos nosotros incurriendo en alguna falta también. Sobre la acción de tutela, Baena asegura que no ha sido notificado de la misma. Por 10 días, entonces creo que como administradores del escenario tenemos las facultades para hacerlo porque ya que está en manos de nosotros el escenario debemos tratar de que se cumplan primero las normas y de que la utilización del escenario sea de la manera más óptima. Con respecto a los insumos deportivos que argumenta Saavedra están a punto de deteriorarse en la bodega de la INDERBA, esto dijo el director. Son zapatillas que se prestan, se han incluso prestado en algún momento el año pasado, les prestamos incluso a ellos, a los clubes, a profesores también que fueron a competir, a dejar el nombre Barrancanalto, pero se les presta de manera puntual, para eventos puntuales. Agrega que el entrenador es investigado por otros comportamientos inadecuados como lesiones contra otros formadores deportivos.